¡Hola, Fortuna! ¿Cómo estás? ¡Hola, Carlos! Feliz de estar el día de hoy aquí contigo. Yo, Fortuna, hoy aquí vengo a confesarme. ¿Sabes qué? Estoy fantaseando con orinar a mi pareja. ¡Ay, Carlos! ¡Carlos! ¡No, no eres pervertido! Es parte de tus fantasías, corazón. Hoy justamente vamos a hablar de fantasías sexuales. ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Cuáles realizamos? ¿Cómo establecemos una comunicación con la pareja? ¿Si se vale o no decir no a alguna fantasía? ¡Quédate con nosotros, corazón! ¡Comenzamos! ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Ditchi y Carlos Hernández. Ya, Fortuna, por favor, sácame de esta duda que me come. Soy un enfermo. Si estoy fantaseando con cosas rarísimas, ¿sabes cómo te das cuenta que es rara? Cuando no te atreves a decírsela a alguien más, más que a tu amiga la sexóloga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, Carlos, que yo creo que es una de las preguntas más frecuentes. Las fantasías sexuales son imágenes, son escenas creadas, construidas a base de deseos, de sueños, de imágenes que hayamos visto, de ilusiones, de cosas conscientes e inconscientes que nos provocan excitación. No siempre tenemos la forma tan clara de desmenuzar y poder saber de dónde partió. Lo importante sería saber si esto tiene que ver con cuestiones que nos enriquecen, que nos hacen crecer, que nos hacen descubrir cierta parte de nosotros, nos hacen conocernos, descubrimos cosas de nuestro interior, nuestras ganitas que tenemos. Las fantasías son sanas, nos permiten jugar, explorar sin miedo nuestra imaginación, nos enriquece la vida erótica, nos saca de la rutina, hasta pueden ayudarnos a sanar heridas del pasado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, de entrada te diría, el hecho que sueñes o que fantaseas con orinar a tu pareja ni quiere decir que lo vas a hacer, ni quiere decir que estés enfermo por hacerlo, porque esto fuera algo patológico. Creo que es importantísimo aclarar. Si esta fantasía te genera excitación, te genera placer, hasta una sonrisita, adelante. Si no, vamos a tratar, por supuesto, de eliminarla sin tener que indagar y profundizar en este tema de forma importante. La verdad, qué tranquilidad para mí y para Julio, porque era Julio que nos decía, mi pareja fantasía con tener encuentros sexuales donde yo la orine. Eso me causa un poco de asco, me siento incómodo. No soy de mente cerrada, pero me está dando la impresión de que está enferma. No, no, qué bueno que lo mencionan así. Cuidado cuando criticamos, juzgamos o calificamos actitudes sexuales de otro, porque nuestro parámetro es para nosotros y tiene que ver con nuestros valores y nuestra historia. Y el parámetro del otro probablemente sea el otro. Y aguas, ¿eh? Cuando una pareja te comparte su fantasía, si tú reaccionas de una forma violenta, si tú criticas, si tú haces que el otro se sienta incómodo por lo que está narrando, no te va a volver a contar qué pasa en ese sentido. Entonces, tiene todo el derecho del otro a narrar que lo lleva a la excitación y tienes todo el derecho tú de decir, espérame tantito, qué padre, sigue fantaseando con esto, pero... Ahí no le entro. Exactamente, no me gusta que me orines, no se me antoja, o estar abierto a probar cosas nuevas probablemente en algún momento de nuestra vida. Incluso como pareja comprensiva le puedes decir, oye, pues síguelo manteniendo ahí, yo no me incomodo con que si tu desempeño es maravilloso pensando en lo que quieras. Ay, Carlitos, si supiéramos en dónde anda la cabeza y la mente y la imaginación y la creatividad de las personas con las que nos estamos acostando, créeme que no podríamos tener esta libertad y esta forma de disfrute enorme que incluso estas fantasías incrementan la excitación en la mayoría de las personas que las fabrican o que llegan a estas fantasías de forma ahora sí que voluntaria o solita. Yo como nota, sí sé dónde anda mi cabeza de fortuna. Javo nos dice, fortuna, yo hice realidad una de mis fantasías, estar con la mamá de mi expareja. Fue una experiencia increíble, pero la verdad no lo volvería a hacer, me costó el matrimonio. Ahí está lo que decíamos. Claro, por supuesto. Pongo la fantasía, te la comunico y a lo mejor en algún momento se hace realidad o yo decido hacer la realidad y tiene costos. Porque la fantasía es maravilloso. Allá arriba en la cabezota es increíble, rico, satisfactorio. Pero ya en la realidad es otra cosa. Fíjate, es como mucha gente que de pronto en la pornografía ve imágenes y dice, híjole, mi fantasía es repetir esta imagen que yo vi en pornografía. Y cuando la empiezas a ejecutar, bueno, pues la otra persona nos reaccionó de la misma forma. Esa arena en esa playa, toda preciosa con este aceite, lo que hizo fue meterse a mi vagina y convertirse en un exfoliante vaginal que me deja una infección del carajo y que en dos o tres días tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, creo que tener estas fantasías, pero bien ajustadas, con expectativas un poco más reales, podría ser algo que funcionara mejor. Y aquí me gustaría decirte, hay hombres que se quejan, que preguntan a sus parejas, ¿cuál es tu fantasía sexual? Cuéntame en qué sueñas, qué es lo que piensas y muchas mujeres te dicen, yo no fantaseo. Esto me ha tocado, incluso que mujeres me dicen, es que yo no tengo fantasías. Ojo, mujeres, y esto va para ustedes. Por favor, no seas floja y discúlpame que te lo diga así, indaga, ráscale, aterriza, trata de realmente conectarte con el placer, con tus experiencias del pasado, con películas eróticas, con novelas románticas, con el romance, con lo que tú quieras. Y crea tu propia imagen y fantasía de lo que puede ser que solamente esté en tu mente, que te ayude a excitarte, que sea una de las formas en las que tengas un repertorio más amplio de tu vida erótica, o también que las puedas llevar a cabo. Es muy decepcionante, es algo que rompe un poco con la ilusión de la pareja cuando de plano uno dice, yo no tengo fantasías y no tengo nada más que buscarle al sexo. Pues me estás como cerrando, como obstaculizando un poco la parte del placer. Yo hay dos cosas, volvemos a lo que siempre hablamos, las mujeres sienten más culpa de experimentar, de pensar en fantasías, de decir lo que sienten. Y tienen cierta lógica, porque los hombres no siempre estamos abiertos a escuchar y cuando lo escuchamos, nos lo dicen, están abiertas, satanizamos. Y entonces ya pensamos como este cuate es la peor, es una sucia, está enferma. ¿Y por qué no estamos enfermos nosotros que también fantaseamos con cosas de ese nivel? Así es. Ustedes empezaron a fantasear desde muy pequeños, se acompañaron quizá de las revistas, de la pornografía que había en internet y dieron vuelo a su imaginación. Nosotras la coartamos. ¿Por qué? Porque si en secundaria o en primaria estamos con fantasías, somos unas zorras. Entonces, claro, tenemos que reaprender, reeducarnos. Contáctense con qué les da placer, qué te gusta, qué deseas. Son las preguntas que muchas mujeres de pronto nunca se han hecho y que podrían ser el pie para generar estas fantasías. Rompan con el modelo Libertad Lamarck, ¿no? Ahora que hablabas de la pornografía, Renato nos dice, Fortuna, a mí las fantasías me han traído muchos problemas. Fantaseo con cosas que veo en la pornografía. Quisiera estar con una de esas mujeres. La verdad es que parecen inalcanzables, pero si no hacen las parejas que tengo lo que veo ahí no me satisface. Incluso he tenido que pagar. Claro, fíjate, qué problema ese, ¿no? Es un problema realmente que se empieza a crear a partir de las expectativas totalmente fuera de totalmente del lugar y que si no responden, no son robots, no es un guión que el otro va a llevar a cabo y no va a ser exactamente como lo tienes tú en la imaginación. Por eso esta libertad de pensamiento, de decir, probablemente con la luz apagada, probablemente con una mujer que se asemeje a la que vi en pornografía, pero finalmente va a tener ciertas actitudes, va a tener sonidos, va a hacer expresiones, va a haber un cuarto o un diseño de la habitación distinta que va a romper con este esquema que tú traes en tu mente y que puede ser desilusionante. Y vamos a ver si el Renato está igual que el de la pornografía también, ¿no? Con las mismas dimensiones. Exactamente, por supuesto. Fíjate que vi un app que me llamó la atención y que valdría la pena probablemente tomarlo en cuenta. Se llama Kindu, así se llama el app. Y lo que haces es, te van haciendo preguntas y vas calificando escenarios, qué sí harías, qué no harías y tu pareja va a hacer lo mismo. Y después de tener estas respuestas, te pone escenarios ideales, qué es lo que en los dos empata la posibilidad de crear estas fantasías. Se llama Kindu, es una app. No estoy tan segura si tienes que pagar o no, pero vale la pena a lo mejor indagar si es que no estás pudiendo tener una conversación o una comunicación donde los dos se pongan a tono en una fantasía en común, porque a lo mejor tú estás pensando en un trío, que es la común, y yo estoy, sobre todo de los hombres, y yo estoy pensando en un ambiente como muy romántico. Claro. Entonces, de estas dos imágenes que podemos empezar a realizar para salir de esta rutina, para que los dos nos sintamos a gusto con ello, para empezar a generar confianza entre nosotros y entonces poder entrar en este mundo maravilloso de las fantasías. Y además para nutrirlo, ¿no? Porque si no le echamos coco, se vuelve de flojera. Así es. Urina nos dice, Fortuna, deseo estar con un policía, un hombre uniformado, de estos morenotes que me hagan sentir el peso de la ley. ¡Ay, mi reina! Pues págalo. Bueno, yo creo que... Sí, porque te encuentras al gendarme en la esquina y le dices, te pone las esposas y no como tú quisieras. Como la pornografía, ¿no? Todos los policías le ponen y no es cierto. Pues aquí, ahora sí que cómprale un uniforme de policía a un morenazo porque te tienes que conseguir uno de ese tamaño. Fíjate que mucha gente pregunta si las fantasías se deben compartir o no. Y este es uno de los temas polémicos que hay al respecto. Si para mí es importante que esta fantasía sea narrada, es parte de mi excitación, pero tengo una pareja que tiene mente abierta y que hemos jugado a ello adelante. Pero, ¿qué sucede? Si yo soy muy fantasioso, son de pronto fantasías atrevidas, arriesgadas, hasta para algunas, hasta enfermizas, que es bastante poco útil la palabra enfermizo dentro de la sexualidad, pero de todas maneras la dejo. Y el otro no tolera o no aguanta o no resiste o no quiere integrar esta información a sí misma. Bueno, pues me parece que hay fantasías que se pueden contar y hay fantasías que no, dependiendo de tu relación, de la comunicación, de la apertura de mente que hay en esta relación y de la calidad de tus fantasías, ¿no? Oye, Fortuna, y yo, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta si lo que estoy fantaseando está más cercano de lo enfermizo o lo patológico que de una fantasía que podría quedarse ahí en mi cabeza? ¿Cómo puedo pensar si, por ejemplo, como nos dice Porce, que está fantaseando con abusar, estoy fantaseando con abusar sexualmente de una mujer, imagino que esto pase en la noche en la calle, nunca lo haría, pero me excita. ¿Cómo sé si nunca lo haría? Nunca lo haría, es una conciencia de que no lo va a llevar a cabo. ¿Cuáles son las fantasías que pueden hacernos daño? Las que nos están molestando, las que nos hacen sentir inseguros, las que no nos provocan excitación. De alguna manera, quizá este hombre, Ponce, lo que está diciendo es me gusta poseer, me gusta controlar, no quiere decir que quiero hacer daño y hablaría más de quién es él en su vida que realmente lo que quiere ejecutar. Si estás cerco de ejecutarlo, entonces, si yo le diría vete a una terapia antes de que la riegues y termines en la cárcel o en situaciones más desastrosas. Yo te diría al contrario, puedes potencializar esto, fíjate, a lo mejor, Ponce, lo que necesita es acercarse al sadomasoquismo, a lo mejor, a bondage, a lo mejor, amarrarse, y claro, con la voluntad y con el conocimiento de la pareja que se tome en un curso y que pueda sentir que a lo mejor su excitación o su placer va en función de controlar y hay otras personas que lo que quieren es ser controladas y ahí no hay ninguna patología, siempre y cuando sean adultos y los dos estén de acuerdo, tengan una palabra de salida y sepan lo que están haciendo. Entonces, el foco rojo estaría en cuando ya estamos pensando en realizar esto, ser honestos y decir, la verdad es que ya estoy incluso haciendo un plan de acción para llevarlo a cabo, corro con un terapeuta. Exactamente, corro con un terapeuta porque yo no sé las consecuencias que puedan tener, yo creo que sí es importante porque se puede canalizar de una forma adecuada este tipo de situaciones. Moisés nos dice, fantaseo con tener encuentros íntimos en lugares públicos. Una vez intenté hacerlo en una de estas famosas hamburgueserías. La verdad fue que me dio mucho miedo, escucha, que nos oyeran los niños del área de juegos. Por supuesto, por supuesto. Pero hay niños, por Dios, ¿no? Ya te acuerdas que nos había sucedido que los habían sorprendido en el juego de estas hamburgueserías y que estaban haciendo el amor ahí. Discúlpenme, pero no es el lugar adecuado. Esto lo hemos hablado en muchos episodios y en programas cuando estábamos al aire y entender que, por supuesto, en un lugar donde hay niños, donde estamos siendo exhibicionistas, me parece que está invadiendo el derecho de salud emocional de los niños cuando estoy haciendo esto. O sea, no me puedo nutrir de la sorpresa o de la excitación a partir de que los niños estén presentes porque me puedan sorprender. De ninguna manera. Yo creo que ahí habría que tener cuidado y habría que tener cierto filtro, ¿no? Claro, para pensar en lo que siempre hemos dicho, salud sexual, hacer lo que nos viene bien sin afectar a otros. Eugenia fantaseó con un millonario que me llene de regalos, que me lleve a un lugar lujoso, tener encuentros en cobijas de seda. Ay, fortuna, que lejos estoy de cumplirlo. Si conoces uno, preséntame. Pero por supuesto, corazón, te voy a dar el mejor y no sé cómo te venga a ti, pero a mí me llenó de imaginación 50 sombras de Grech. Claro. Ese era el hombre rico, guapo, con sábanas de seda, léete el libro e inunda tu cabeza de imágenes. Inunda todo. Inunda todo, exactamente lo que quieras. Creo que ese libro podría funcionarte y podría hacer que te lleve a realmente recrear esto en tu mente. Si te hagas flojera, ya está la película. Ah, pues sí, claro, por supuesto. Bueno, pero ¿hay alguna diferencia importante entre las fantasías femeninas y masculinas? Sí. Generalmente, las masculinas no tienen tanto argumento. Generalmente, tienen que ver con más de una persona. ¿Te estás riendo, Carlos? Es que sí, nosotros nomás con ver ahí el tacatacatacatacatacata ya estamos, ¿no? Bueno, pues, en el caso te digo que de los hombres tiene que ver mucho más con relaciones más de una persona en el encuentro. Tiene que ver con otra compañera que no sea la habitual. Por supuesto, en la oficina, en el avión, en el antro, algunos contactos anteriores sexuales que hayan tenido. Pero bueno, básicamente, e incluso en algunos se habla de fuerza y de violencia y de control. ¿Ok? Ahora, recuerden, en las fantasías nosotros tenemos el control, nosotros la detenemos, nosotros somos los que provocamos esta imagen, tenemos medidas de seguridad, podemos frenarla en el momento que quieran y eso es parte de lo excitante de esta fantasía. No porque estoy soñando, fantaseando con ser violada o con abusar de alguien, es ni algo patológico, ni algo que me va a llevar a ejecutarlo, ni algo que estoy pidiendo que se lleve a cabo. Es parte de lo que mi mente, mi cuerpo, mis sensaciones, mis sueños, mi inconsciente está evocando, pero si esto me incomoda, tengo que trabajarlo. Pero como es injusta la vida, ¿no? Los hombres podemos ver pornografía a cualquier hora y ponerla y las mujeres se tienen que esperar al domingo en la noche para ver Cinema Golden Choice y echarse todas las de Manuel. Mucho más románticas, ¿no? Yolanda nos dice, mi fantasía es estar con un hombre negro que tenga un instrumento grandotote. Mi idea es comprobar si es verdad o mito eso que dicen de ellos. Aunque la verdad ya estando ahí, no sé si me voy a animar. Fíjate, esto está bastante interesante. Yo te diría, mientras sea una fantasía, puedes jugar con ella en tu mente, pero hay dildos enormes en la sex shop, yo los he visto, negros y grandototes. Guau. Si es tu interés sentir este miembro muy grande dentro de ti, vete a esta sex shop, cómpratelo y empieza a jugar con él y empieza a pensar este que tienes enfrente a quien tú quieras y este podría ser como un pie a poder realizar esta fantasía. Fíjate que ahora que estoy hablando de esto, me gustaría hablar de la fantasía común de los tríos, que esta es una de las más solicitadas por muchos hombres, siempre y cuando el tercero sea otro hombre y no otra mujer, que eso también les brinca y saber si esto se debe llevar a cabo o no. Quiero decirles que muchas de las fantasías que se llevan a cabo tienen consecuencias y esta según mi historia en el consultorio tiene que ver con un riesgo enorme de que esta pareja pueda o no seguir funcionando después de este trío. ¿Por qué? Porque puede que uno de los dos se clave con la experiencia o con la persona, el tercero, y ya no tenga suficiente placer como para que el encuentro cuando estemos nosotros dos sea suficiente y siempre esté buscando a esta tercera persona. Ya no me va a alcanzar, ya no va a haber satisfacción. O puede ser que hasta me enamore, no sé si te acuerdas, Carlos, que hemos tenido situaciones así. Hay que elegir muy bien, hay que estar muy bien, muy seguros de que es una experiencia que queremos ambos. Podemos ir poco a poco, váyanse a uno de estos club swingers, pónganse ahora sí que la pulserita que indica que solamente estás viendo, vean cómo se sienten, vayan probando y si alguno de los dos no se siente a gusto, pues esta experiencia no va a ser para ustedes. Y otra de las ideas que podría decirles y por qué me acordé ahorita de esto es porque pueden traer un dildo a el encuentro sexual. Que sea el tercero. Que sea el tercero y empezar a jugar con él. Porque hay hombres que desde ese momento o mujeres que desde ese momento dicen, espérame, párale ahí, yo no puedo con esto, es demasiada la invasión o la amenaza que me está representando este trío con este dildo que de plano me doy cuenta que no lo tolero y no lo quiero. Y otra cosa que me gustaría comentar ahí es que muchas parejas ven en la posibilidad de un trío la solución a los problemas en la pareja. Dicen, está muy mala relación de pareja, no nos estamos llevando bien, estamos aburridos, peleamos por dinero, los niños nos están separando, pues tráete un tercero. Exactamente, como si fuera la solución. O sea, ¿en qué momento metes a un tercero cuando la relación está terrible y no va a aguantar un ramalazo de estos? Claro que no lo va a aguantar. Excelente punto, yo creo que lo mencionas muy bien, Carlos. Fíjate, ¿cuáles son las fantasías más frecuentes de las mujeres? ¿Tienen que ver con hombres diferente a su pareja o con sus ex? ¿Tienen que ver con un artista? ¿Tienen que ver en la playa? Esta es típica y otra vez les digo, fue una experiencia personal, exfoliante vaginal, se los prometo. Se mete la arena, se llena de aceite y bueno, pues esto no está tan grato. Evocar contactos sexuales anteriores, puede ser fantasías violentas, pero acuérdense que yo soy la que puedo dominar esta escena y eso no me genera tanto problema, Héctor nos dice, Fortuna, yo fantaseo con todas las mujeres que veo en la calle, en el transporte público, en el trabajo, pero cuando llego a la casa con mi esposa, se me muere la imaginación. Ay, qué triste, pero mira, ahí lo que hablaríamos es que quizá no se ha establecido una comunicación con la pareja de juego, de diversión, de salirse de la rutina, de roles, de disfraces, de cambiar el escenario, que creo que sería, fíjate, si yo fuera su pareja, yo te pediría, hombre, compártelo, dime lo que está pasando, porque de pronto se rompe la relación o hay una infidelidad y yo digo, pues a qué horas, no me diste oportunidad de trabajar con ello, me parece que hablar, establecer un diálogo, no un monólogo, un diálogo, donde no esté pidiendo probablemente irnos de cero de fantasías a cien de fantasías que me asuste, pero sí empezar a probar cosas nuevas, a introducir nuevas situaciones en nuestra vida, me parece que sería una alternativa para ellos. Y hay que pensar que cuando hay problemas sexuales, con mucha frecuencia es un foco rojo de que la relación de pareja no está bien. Exacto. Entonces a lo mejor hay que ir de abajo para arriba, ¿no? Y entonces pensar en arreglar los asuntos pendientes que tenemos en la relación de pareja y después pensar en lo sexual. Totalmente de acuerdo. Fíjate que Valery Tazo escribió un libro, Confesiones sin vergüenza, así se llama el libro, Confesiones sin vergüenza, las mujeres españolas nos cuentan sus fantasías. Lástima, no tenemos fantasías mexicanas, me encantaría, pero bueno, no creo que estemos muy lejos de ella. Si algún hombre le gusta la literatura o le gusta la narración de cuentos o de episodios o de fantasías, este puede ser una forma de aprender o de escuchar. Y mujeres que no se les ocurran fantasías pueden leer algún libro y de alguna manera contagiarse e empezar a crear sus propias historias a partir de la lectura de algún libro. La sonrisa vertical, ¿no? Esta colección de libros podría ser. Katy nos dice, por favor, escucha esta fortuna. Fortuna, creo que soy una pervertida. No sé por qué me está pasando esto. A veces fantaseo con que estoy con uno de mis hijos de 24 años. Me siento desesperada, sucia, siento que soy una mala mamá. Noté que esto sucedió a partir de que me separé de su papá. Ok, fíjate, fíjate. No sabemos qué es lo que está pasando. Puede ser una necesidad de suplantar a la pareja, puede ser que ella está queriendo controlar o proteger o sobreproteger al hijo. Puede tener que ver con que el erotismo está reprimido en ella. Pueden ser muchas cosas. Mi recomendación definitivamente es visita a un terapeuta, corazón, para empezar a manejar tus emociones. Recuerden, no todas las fantasías tenemos control sobre ellas. Claro, en la medida en la que nos damos cuenta y esto nos incomoda, las hacemos a un lado y las sustituimos por nuevas. Pero, si algo me está incomodando, puede ser que mi inconsciente esté hablando de algo que me está sucediendo y tengo que trabajarlo en conciencia. Claro, ahora sí que ese es un caso para Freud. Sí, claro, o para la terapeuta que le toque. Oye, Fortuna, fíjate por favor lo que nos dice Coco. Esta sí, de veras, está re buena. Fortuna, yo fantaseo con alguien de la televisión, como tú nos comentabas, ¿no? Pero, no es uno de esos galanes, un cantante de moda. Yo siempre he fantaseado con Don Francisco, el que salía en Sábado Gigante. No, ya. Yo no sé por qué, señor, me encendía tan bajas pasiones. No, yo tampoco sé. Sábado Gigante. Yo lo conocí y no cree que no, que no. No te despierta por ahí absolutamente nada. Fue una buena experiencia, es un buen hombre, no lo dudo, pero, bueno, pues, ahora, ¿yo quién soy para juzgar? Claro. Lo que a ella le está generando excitación. Ahora, entendamos algo y es algo que planteamos desde el principio. No todas las fantasías se tienen que realizar. Entonces, si estás fantaseando con Don Francisco y, por supuesto, es inalcanzable. No le escribas carta. Perdón, pero no sabemos si tiene erección. No, pero lo que te quiero decir es, no es alcanzable, no es alguien tangible, no es alguien cercano, a menos de que te hagas una loca buscándolo en las redes y estés acosándolo, pero si no, déjalo. Qué padre, qué buena fantasía. Disfrútalo, acarícialo, acuérdate de su voz, pon sus grabaciones, haz lo que quieras. Bailando pachi pachi. Pachi pachi. Y había uno que se ponía una, este, uy, ¿cómo se llamaba el que tocaba la campanita? Exactamente, que no me acuerdo, pero bueno, que lo haga, que lo siga estimulando, que siga creando esta fantasía. ¿cuál es el problema? Que la siga haciendo siempre y cuando entienda que es una fantasía que se puede quedar en su mente y que a lo mejor no se le va a contar a su pareja, pero yo no sé qué tan gracia le va a hacer a mi pareja que yo le diga, ni si fuera Ricky Martin, te estoy hablando de entender que no voy a sentir a lo mejor mucho placer dependiendo de mi criterio de que el otro me diga estoy fantaseando con tu hermano. No, pues no me digas, no me lo pongas encima, no me lo pongas enfrente, no voy a poder soportar a mi hermano y tú, ¿en dónde anda tu mente? Entonces, hay cosas que se quedan en tu cabeza. Y es lo maravilloso de las fantasías, que se vale todo porque hagamos un combo locura con Dorian. Fortuna, tengo una fantasía desde hace mucho tiempo, ya sé que te vas a reír, vas a pensar que es una broma, pero fantaseo con que mi pareja es la chilindrina. Oye, ¿podría ser que desde muy pequeño veía el programa? Ya, Carlos, ya, Carlos. Y yo sé que parecen unas locuras, Fortuna. Sí, son locuras. Yo sé, pero es lo maravilloso de las fantasías, que puedes meter lo que tú quieras. Fíjate. Lo más loco, lo que jamás le dirías a nadie. Claro, y aquí, ¿quién sabe qué es lo que le evoca la chilindrina? Claro. Porque a lo mejor le evoca un momento donde en ese momento, en ese instante, en ese día, hubo un contacto con algo erótico, una piel suave. Un hotel. Claro, y lo que sucedió fue que relaciona y estas, no siempre en conciencia, podemos tener como el hilo que nos lleve hacia lo que sucedió en ese momento. Entonces, creo que es nada más dejarla pasar. Claro, y dime la verdad, ¿por qué le tenemos que encontrar el por qué a todo? Claro, exactamente. Siempre y cuando no te moleste. Exactamente, y si vive ahí en tu cabeza y te sirve como para estimularte y no te afecta con otros y tal, pues déjalo ahí, que fluya, que fluya. Fíjate que cuando hablaste de combo, pensé que te ibas a un ejercicio que vale la pena y que quiero proponerles. Y es, y este ejercicio además estimula probablemente la creatividad, la imaginación, la comunicación en la pareja, te saca de la rutina y es que cada uno de nosotros escribamos tres fantasías. Y ojo, estas fantasías, conociendo a la pareja y entendiendo desde dónde partimos, tienen que ser realizables. Puede ser desde simplemente un disfraz, puede ser un juguete sexual, puede ser un escenario nuevo, un motel, puede ser un espejo en el techo, puede ser una penetración doble, por ejemplo, con un dildo y mi pareja, puede ser simplemente un olor distinto, lo que ustedes quieran, pero el poder realmente expresar, sean lo más claros posibles, lo más extensos en cuanto a información que tenga esta fantasía para que realmente tuviera el sentido y la expectativa de la que tú tienes. Pónganlo en una cajita, tres mías, tres tuyas y el próximo 14 de febrero, el próximo aniversario, el próximo día que decidamos, revolvemos la cajita y sacamos una. Igual sale la de tu pareja o sale la tuya y tenemos una semana para prepararlo. Me parece una actividad de complicidad, de solidaridad y de conocimiento en la pareja que puede estimular y puede excitar de una forma importante. Y si me sale algo que me pide loquísimo, ¿lo tengo que hacer o podemos negociar? Qué bueno que lo mencionas, creo que, aunque se supone que la premisa era que nos teníamos que haber conocido y poner cosas que realmente pudiéramos realizar, si no me gusta, si me asusta, si me amenaza, si siento que esto puede ir al contrario, en contra de mi relación más que alimente esta relación, definitivamente o sacamos otra o lo platicamos. Y yo podría preguntarte, ¿qué te hace pensar que yo iba a aceptar un trío? Si lo hemos platicado 20 veces y te he dicho, yo ahí no le entro. O lo mismo sería, quiero una penetración anal. Sí, será en tu fantasía y lo dejarás en tu mente. Te lo he dicho, tengo hemorroides, me sangra el ano y no le voy a entrar a una relación anal. Se acabó, punto y aparte. Podemos realizar otras fantasías que pudieran ser algo importante. ¿Y qué te parece, Fortuna, si nos vamos despidiendo? Yo me despido con conciencia cívica, con Juanico. Fantaseo con tener sexo en un auto en movimiento. Que mientras voy manejándome, vengan haciendo sexo, y yo ir metiendo la mano por todas partes, Fortuna sería riquísimo. Ay, no. Si yo vengo atrás y este cuate viene frenando y hacemos la carambola, pues yo no quiero hacer trío ahí, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Esa es tu fantasía y ese es tu derecho, pero ¿y el mío? Este, no. Fíjate, ahí lo que les diría, y esa yo la he realizado y vale muchísimo la pena. Contratense un chófer que les maneje el coche y ustedes van atrás y hagan atásquense, atásquense corazones y que te hagan el sexo oral y que se muevan de posiciones y hagan lo que ustedes quieran, pero no pongas en riesgo ni tu vida ni la de los otros me parece absurdo, ¿no? O no vayas manejando, ponte en el volante, pero figura que estás manejando, hazte como que sí lo estás haciendo, pero de plano no lo hagas, ¿no? Aquí tú y yo terminamos nuestra amistad. Si sabes que ando necesitando trabajo, Fortuna, porque no me llamaste pasé el chofeo. No, fue una locura porque fue en limusín. Ay, no. Ay, sí. Qué bueno que no me llamaste porque con tanta cola no la manejo. No sabes qué experiencia porque yo sí te puedo decir que tuve un orgasmo junto al ángel. Ay, ay, ay. Qué imagen acabas de poner en mi cabeza. Me encanta la idea. Ok, nada más entonces poder... ¿Con qué nos despedimos? Exactamente. ¿Qué ideas nos quedamos? Fortuna de esto que acabamos de hablar en este episodio. Las fantasías son escenas, son imágenes que podemos recrear de forma consciente o inconsciente, que podemos platicar o no, que podemos realizar o no, dependiendo de mí, de mi persona y de la pareja con la que convivo y con la que estoy. Hay algunas que sí puedo realizar y otras que no. No todas las tengo que compartir, eso me queda clarísimo. Y sí, estas fantasías estimulan, generan excitación, me permiten conocerme mejor y me hacen que tenga un foco dirigido hacia la excitación y la relación sexual que muchas mujeres de pronto necesitamos porque volamos y nos distraemos con cualquier cosa. Las fantasías nos ayudan a focalizar. Y yo me quedo con una regla de oro para la relación de pareja, para las fantasías en la relación de pareja. La posibilidad de decir no, no le entro. Vamos a negociarlo, vamos a entrarle los dos, vamos a ver qué hacemos, pero siempre tengo la posibilidad de decir no le entro aunque sea tu fantasía más deseada. Exactamente. Y si alguna fantasía te asusta o no te está generando excitación o sientes que es permanente y está taladrando tu cerebro, corazón, pide ayuda, un experto, un terapeuta sexual podría ayudarte a poder tener una vida sexual divertida y sana. Carlos. Fortuna, por favor, ¿dónde te mando mis preguntas, mis cuestionamientos, mis porquerías? Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter y Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook. Les cuento, nos encantará que nos digan qué temas quieren que abordemos en estos podcasts. Me será muy útil saber qué piensan, qué quieren, sus opiniones, claro que sus preguntas. Recuerden que estamos listos para contestarlos y fue un placer. Como siempre, Carlos, despedirme de ti el día de hoy. Gracias, Fortuna. El único requisito para redes sociales no mandar fotos de genitales. ¡Gracias! Eso sí es cierto. Me mandaron a la semana pasada una foto. Oiga, ¿esto es BPH? Yo qué sé. Vete con el urólogo, vete con el dermatólogo, ¿cómo crees que a partir de una foto voy a saber si una verruga es virus de papiloma? Corazón, chécate. Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Y yo con esos ojos claritos me despido. Ya sé con qué voy a fantasear el día de hoy. ¡Bye!